Esta noche, en la ciudad de Hermosillo y en el Distrito Federal, se realizan distintas vigilias contra el olvido y el recuerdo de la tragedia infantil más grave en la historia de México. El incendio de las guarderías ABC, donde murieron 49 niños y más de 70 resultaron heridos. En estas vísperas que anteceden al cuarto aniversario luctuoso, se convocó a los asistentes a llevar una vela. En Hermosillo se concentraron en las inmediaciones de lo que fue la guardería ABC. Aquí en la ciudad de México, el punto de encuentro es el ángel de la independencia. Es que este miércoles se cumplen cuatro años de esta tragedia que ha conmovido a México. La muerte de los 49 niños en el incendio que se registró en un galerón que se usaba como guardería del Seguro Social, anexo a una bodega de la Secretaría de Hacienda que se incendió. En fin, son 48 meses. Solo tres personas se encuentran en la cárcel. La guardería ABC en Hermosillo, Sonora, compartía espacio con una bodega de archivos estatales. La versión oficial señala que un sistema de enfriamiento ubicado en la bodega se sobrecalentó, fundiendo el aluminio del motor del sistema. Fragmentos de las llamas cayeron sobre los archivos, desatando el fuego, que se extendió hasta las instalaciones de la estancia infantil. En el lugar se encontraban 176 niños. 49 perdieron la vida. Otros 76 resultaron con heridas. Sus edades, entre los 5 meses y los 5 años de edad. Más tarde se sabría que la guardería, que funcionaba bajo el modelo de subrugación, aprobado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, operaba con muchas irregularidades. No había detectores de humo, extinguidores ni salidas de emergencia. Cuatro años después, permanecen muchas preguntas sin responder. La investigación de los hechos duró un año, del 3 de julio de 2009 al 15 de julio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que ni los altos funcionarios del IMSS, como los ex directores Juan Molinar Orcasitas y Daniel Karam, ni el ex gobernador Eduardo Burs, ni tampoco los dueños de la guardería, entre ellos Marcia Gómez del Campo, tuvieron responsabilidad en la tragedia. Hasta hoy, únicamente Arturo Ley Balizárraga, ex delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, y dos coordinadoras de guarderías, se encuentran privadas de su libertad. 11 Noticias, Ofelia Torres. Y detrás de la tragedia de haber perdido un hijo, y en esas circunstancias, además, vinieron más problemas, más situaciones difíciles para los deudos. La desesperanza, la desintegración familiar, pues, son algunas de las adversidades que han tenido que enfrentar. La tragedia como la ocurrida en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, va más allá de la pérdida de un hijo, provoca graves secuelas, entre ellas la aniquilación de las familias. Germán Paul fue una de las víctimas. Con su partida, sus padres se sumergieron durante años en un infierno. Todo el mundo sabe que murieron 49 niños, todo el mundo sabe que hubo mucha negligencia, pero la gente no sabe lo que ha ocurrido en el seno de estas familias, en el seno, en el hogar de estas familias, después de la tragedia. Ofelia, esposa de Germán, había intentado tener un hijo. A los 39, trajo al mundo a Germán Paul. Hasta que ya no pude. No pude porque aparte eran tantos los problemas que teníamos mi esposo y yo, que a veces ya ni siquiera nos hablábamos. Llegábamos a la casa, él tomaba a su lado de cama, yo a mi lado, ni las buenas noches, ni los buenos días. Es que al contrario, empezaron a haber reproches. Entonces, cuando llegábamos a cruzar palabras, era yo para decirle, si tú hubieras estado ese día en la mañana aquí, el 5 de junio, porque mi hijo no quería ir a la escuelita, como él le mencionaba, mi hijo estuviera vivo. Germán estaba a punto de enloquecer. Le aterrorizó la muerte de su niño. Hay familias que empezaron a tomar por la desesperación, por el coraje, por la tristeza. En el caso de Germán, uno de los protagonistas, él empezó a tomar porque dice que era la única forma de poder dormir y de poder olvidarse del dolor que sentía. Empezamos a tener problemas, como que empezamos, mi esposo sigue a tomar caminos diferentes, en cómo enfrentar el dolor ante la pérdida de nuestro hijo. Yo quería que alguien nos ayudara, no sabía cómo conseguir ayuda, dónde podía buscarla, con quién. Estaba tan alejada de todos, porque ya no me reunía con nadie. Decidió, ¿qué hago? Mucha gente me decía, había un grupo de ayuda que dan en un lugar, yo iba, hay otro grupo de ayuda para padecer en dolor, en tal parte también iba, pero yo sentía que no me ayudaba. En medio de la desesperanza, la vida les brindó una oportunidad de reconstruir su vida. Mi hija nació prematura, nació a las 34 semanas, este, pesó 2 kilos 370, era chiquitita, hermosa, pero prematura, y ella anda feliz de la vida, y nosotros, pues nos cambió la vida completamente, porque fue una aliciente, una ilusión más, de ya volver a formar otra vez una familia. El pasado no ha quedado atrás, siempre los acompañará, como al resto de padres y madres que perdieron a sus hijos. Se nos acabó el motivo por el cual vivir, por el cual luchar, por el cual seguir adelante, después de tanto tiempo de haberlo deseado. Lo que hemos vivido ha sido terrible, ha sido doloroso. Mi esposa ha sido internada, en varias ocasiones, en hospitales de salud mental. Hoy, ya solo queda mirar hacia el futuro. 11 noticias, Alejandro García Moreno. Y este es un ejemplo, de lo que hay atrás, de solamente números, de niños que fallecieron. Cada uno, una tragedia, familiar. En este momento, el Procurador General de Justicia, el Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, se reúne con familiares de los 11, usto por la Igreja Número, Ponme herano,